Camaradas de material de guerra, hoy les quiero dirigir para ustedes con motivo de los 244 años de la creación de servicios materiales. De estos 144 años de anhelación y apoyo a las capacidades levantadas en esta institución al mantenimiento de todos los activos con las cuales opera el ejército de Chile. Si no son guardianes de nuestro material, hoy ratificamos una vez más nuestro más profundo compromiso con la institución y con nuestra especialidad, en que continuaremos proyectando y desarrollando el servicio de material de guerra como auténtico depositario de la trascendental misión de velar por el mantenimiento de nuestro material. Son 144 años de historia, cumpliendo la importante labor de sostener el mantenimiento y reparación de los distintos activos bélicos de la institución. Somos un servicio logístico, altamente especializado, que ha evolucionado acorde con las exigencias que nuestro material y complejos sistemas de armas nos imponen. Nuestra capacidad y preparación permiten dar continuidad a las operaciones institucionales. El servicio de material de guerra saluda a todos sus integrantes y sus familias, bastión fundamental que apoya esta función. Hoy se renueva el más profundo compromiso con el ejército y la especialidad, proyectando y desarrollando el servicio de material de guerra. Gracias. 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 Gracias.